ante todo gracias por dar al play un nuevo run de isaac revirt y tenemos que completar la fotografía el negativo nos queda solamente una sola pieza y bueno seguimos como siempre con isaac y a ver si tenemos suerte y acabamos de completar el negativo bueno de momento basement que prefiero basement a celar pero de aquí a lima vamos vale un buen un buen ítem podemos ver dónde están las salas esto es una es una buena buen objeto lo que no sé es no recuerdo si además de ver las salas nos la descubre si nos lo descubre perfecto y macho macho que velocidad no 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 vale cojones hostia las dos salas una la de la otra que fuerte y aquí un corazón de alma de ahí de estos de y aquí un poquito de dinerito o sea que no está mal aquí tenemos mierdas y si no me equivoco no ha salido nada no ha salido ni un puto enemigo fuerte no o sea no podemos ni entrar en la tienda a ver vamos a ver voy a intentar que no me den me pueden dar medio porque tengo medio corazón por ahí para coger pero voy a intentar que no me den a ver a ver a ver a ver a ver este este es este es un poco cabroncete me va a dar me va a dar me va a dar vale ya he pillado el tranquille a ver si ahora joder macho pues no me han dado de momento vale vamos a recoger tanto el corazón de alma que teníamos por aquí epa aquí está como el corazón eterno de estos de ángel de que había aquí con esto tenemos asegurado un poquito más de vida que lástima no poder entrar en la tienda que lástima pero bueno y nos vamos no venga no empezamos mal no empezamos mal sobre todo porque es que creo que no hemos tenido que luchar más que con las arañitas esas y ya está y de momento salita aquí una salita de estas ocultas perfecto no tenemos llave como siempre tenemos que reprimir todavía vale vale vamos a ver y a mira la la araña se ha muerto supongo que por el fuego no entiendo entiendo que por el fuego vamos para ir por aquí vale vale cuidadito conmigo no tenemos llave iba a decir pues si tenemos eh bueno no está mal eh ah mira no sabía que te daban rango perfecto eh aquí podemos hacer un poco el no a ver a ver a ver vale no suele haber nada pero vale por si las moscas no nunca está de más y bueno aquí podríamos intentar pero vamos a intentar agotar esto no lo cojo ni de coña ni de coña tú y que extraño no? que no salen muchos enemigos eh un segundo voy a enseñar la lo que es el la seed por si a alguien le interesa eh a veces me acuerdo a veces no pero ahora me acabo de acordar básicamente porque esta seed bueno no sé parece interesante para sobre todo por el tema de que no hay muchos enemigos si alguien quiere probar un run sin muchos enemigos pues tenemos de celar y encima enemigos suicidas no te lo pierdas ese se ha suicidado directamente eh a ver vamos a ver bueno vamos a enfrentarnos bueno espera voy a seguir por allí no vamos a enfrentarnos con el no creo malo será que nos que nos gane no? pin pin no debería ganarnos vamos a tardar un año y medio en matarlo joder pero no pero lo mataremos digo yo vaya bueno lo bueno es que tenemos rango bastante rango y desde aquí podemos darle pero vamos pero vamos vamos a a morirnos de pena eh vale menos mal esto nos da evil up epa que nos da un corazón de estos de y bueno de momento tenemos pacto pero no hay nada aquí rango menos mal que tenemos como tenemos el amigo look up el amigo phd pues mmm deberían uy que pasa va pues nada tú vamos a seguir explorando un poco porque nos hemos dejado una habitación que no sea que hubiera algo no se bueno mira de momento lo que voy a hacer es voy a reventar esto mira infamy pues no está de más y curioso que no nos ha salido en todas en todas las dos habitaciones o sea las dos salas que diga no ha salido ni una sola llave o sea vivo ahora mismo de 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 que el run ha sido más o menos fácil en cuanto a porque lo que son llaves no se ha ido ni una y eso amigos es es malo no? porque hemos tenido la suerte de que no nos ha hecho falta pero si nos hubiera hecho falta pues y aquí como siempre siempre no puedo resistirme no entrar aquí ya sé que a veces bueno muchas veces no es para nada pero bueno joder cabrón lo que no puedo consentir es es que me den dos corazones nada menos que he perdido madre que me parió en fin que se le va a hacer nos falta mucho daño eh mucho daño estos están tardando un siglo en morir vaya y estos van a van a morir igual en siglos y medios vaya esto no esperaba no esperaba menos eh vea 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 menos mal joder macho pero hombre tío joder y la primera llave que viene como mira claro la placenta nos viene bien nos regenera vida no me acordaba ya la placenta la placenta es probable que la placenta es un comentario sobre el run anterior en el run anterior nuestras bombas nos daban vida igual era por culpa de la placenta y esto es un esto no se cual es no me ha salido nunca libra ah si si me ha salido pero no se exactamente que hace igual a ver no se no se que hace 6 llaves ah amigo eso es lo que hace nos daba llaves y bombas correcto ahora de hecho ahora me acuerdo bueno de momento nada no me interesa vale vale estos no los quiero matar así quiero matarlos con tierra por medio porque si no como tarda tengo tan poca daño capaz de de que me maten ellos a mi venga 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 vale y la sala está aquí corazones a man salva y la otra sala está aquí con dos llavecitas no está mal pues el infamy me ha salvado la vida eh y de nuevo me ha salvado infamy si ojalá hubiera lo que es el sala de arcade porque si hubiera sala de arcade me ponía a dar vida como cosaco porque teniendo la sala de los corazones podemos recuperar en un plis plas así que vamos a ver vamos a seguir investigando ojalá que haya sala de arcade a ver por ahí abajo biblioteca uno es temporary flight vuelo temporal y y esto nos da un corazón de alma pues de momento me quedo con esto no? podría coger el de esto para volar bueno si en el si en este nivel necesito volar por ejemplo mierda no creo que necesite pero si tuviera que volar ya se que puedo coger el libro y probarlo usarlo una vez vaya vale vamos a estar aquí un año y medio eh ya voy avisando osea que el que quiera correr el video hasta que mate a Nvidia pues lo puede hacer tranquilamente yo lo haría eso una vez No se me ha desmadrado demasiado Lo que es el tema Venga Venga, venga Shoot the boot No, una llave Bueno, buena es Pues amigos No hay No hay Arcade En fin Que se le va a hacer Aquí Estoy por coger esto Pero creo que no Esto que hacía No se No me convence Es que no recuerdo que hacía Hacía algo con los corazones O algo Con la sangre Hacía algo con la vida No recuerdo ahora Que hacía Que se le va a hacer Vámonos ya Porque aquí no hacemos nada En fin Bueno, vámonos Hay que matar a este Joder, macho Joder, macho Joder, macho Menos mal que tenemos La sala llena de corazones Hacer muy poquita vida Hay muy poquito daño Esto está clarísimo A ver si ahora Ahora estoy un poco A saco, Paco Porque me da un poco La vida igual Porque como he perdido Ya los corazones De alma Lo que voy a hacer Es ir para allá Y recuperarme Y ya está Joder No recordaba que No Que este todavía No me acordaba Hostia, pero que rango Tiene, ¿no? De bombas En fin Vamos a Coger Los corazones de aquí Y nos vamos Un y medio Vaya Y rasca Vale Vámonos Vámonos El objeto ese Pues Te da un corazón de alma Cada vez que lo ejecutas Pero Si me dieras otra cosa mejor Lo cambiaba Lo he cogido Porque no tengo nada mejor Básicamente Joder Es que Esta sala Es la peor Pero encima Eso Encima Encima Hazlo otra vez Encima Hazlo otra vez Hazlo otra vez Su madre Su madre Como Me joden Me revienta mucho Las alas estas Las alas que tienes El 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 caminito ese Y te ha jodido vivo Si no Si no Venga 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 A ver que hacemos En la sala arcade Como mínimo Vamos a recuperar Un poco de vida El zap Perfecto Suerte que tenemos El phd Dos bombitas Dos bombitas Venga Y con cinco Lo Bueno Voy a darle a este A mí El escatole Este Y nos vamos Ahí de momento Luego ya vendré Para acabar de Hacer cosas Sobre todo porque Una cosa que quiero Intentar es Eh Pues Me he Me he liado Con los gusanitos Estos De los narices Vale Los corazones Para aliviar un poquito Me cago en diez Vale Otra vez Infa a mí Me ha salvado la vida Otra vez Vale Venga Revienta ahí Vale Y a ver que hay aquí Tío En la sala esta O sea Como haya Otra birria De objeto A ver Por lo menos Nos da llave Aunque teníamos de sobra Pero por lo menos Ese es el ojo Ah no El triple shot Es verdad Bueno Pasa que tenemos Poco 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 lágrima Pero bueno Mierda Me quedo enganchado Vale La regeneración Del Podría actuar Más a menudo Me voy a dar O sea No me molesta mucho Que me dé Voy a intentar Que no me dé mucho Pero Me apetece El dinero Para poder Gastar en la En la de esto Vale Bien 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 Puede gastar ahora Allí en la Vale Mira Nos da un corazón De vuelta Regeneración Estamos allá A dos solamente Voy a Seguir Con esto Aquí en principio Si esto Lo revientan Me hacen un favor Vale Perfecto Pues ya lo han reventado Y por aquí Puedo ir Tranquilamente A atacar Vale Pues voy a entrar En la sala esta Que se ha abierto aquí A ver que había Vale Más dinero Perfecto Y como tenemos Bombas Un poco para Dar y vender Voy a Hacer un gasto Gasto de bomba Aquí en medio Para que me dé Más Todavía más dinero Muy bien Nickel Tío Esto se merece Dos bombas Vale Y Sigamos Para bingo Espera Aquí que Ahí Ah si La habitación Vale Y Hay una cosa Que no Que me acuerdo Que no se me va a olvidar Que es A ver un momento Bueno Hostia De una sala Complicada Vale Vale Joder Look up Perfecto Corazón De alma Y Vamos a seguir Por aquí Cachis en la mar Nunca me acuerdo De esta gente Me pongo nervioso Con los que se mueven Y con los que no se mueven Pues Que me tendría que poner Más nervioso Porque disparan Pero bueno A este A esta sala También voy a entrar Ya sé que no Debería Pero Es que No puedo evitarlo Y en este caso Nos ha salido bien Vale Entonces Ahora voy a intentar Voy a hacer Ir hacia arriba Para Agotar la posibilidad De aquí De que Hay aquí algo Interesante En las Las setas ¿No? Vale A ver Vida Vida Liberty Cap Que no está mal Y voy a A ver Que no sea Que hubiera algo ahí Y ahora que tenemos Más dinerito Vamos a seguir Por aquí No Siempre va bien De momento Una bomba Me han dado Que no está mal Un amigo Una Una Bosca Viga Que no está Tampoco mal Seguramente Me va a salvar La vida Más de una vez O sea que Perfecto Dos llaves Cojonudo Y por aquí Ya hemos acabado Y aquí Si me das Alguna cosa más Pues Perfecto Si no Pues A ver Vamos a ver Joder Yo creo que ya Con esto ya Yo me voy Y voy a dar Lechicha aquí Vale Vamos a ver Odio los Los esqueletos Me ha dado Un poquito más De regeneración Perfecto Y a ver Que hay aquí Bueno Pues otra cosa buena No está mal Y ahora Si que nos vamos ya A enfrentarnos Al jefe Aquí podría hacer Coger el El No No, no podría hacer Nada aquí Voy a hacer Como nos han dado Voy a coger Y poner Un vaquilla aquí Y a ver Que es esto Que el zap es Si es que No hay que No hay que Dejar pasar Nada Todo puede ser Una oportunidad De conseguir Un ítem Y ahora Si que nos vamos ya A pelear Contra el oscuro A ver No es complicado este Solo es que Solo es pesadete De matar Mierda 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 Se han dado más De lo necesario Daño Y lo hace Disparo Y aquí Bueno Tantos Que no podemos Ni cogerlos En fin Vámonos Aún así Estamos Faltos de algo Nos faltan cositas No estamos Del todo bien Tenemos Hostia Esto Hemos chafado Hemos chafado Uno Apareciendo Justo En En Submorros Y Idem Con ese Y ahora A ver Mierda Nos falta Un ítem Para dar A estos Pesados No me gusta La cabeza No me gusta Y Tammish Head Ya sé que Pero es que Si tuviéramos Una sinergia Interesante Pero es que No tenemos Sinergias Interesantes A día de hoy Ahora mismo No tenemos Sinergias Chulas Si tuviéramos Brimstone O alguna chorrada Estas Pues mira Dices mira Cojo Tammish Head Y la armo Pero es que No tenemos nada Tenemos el Criple Disparo Que no hace Tampoco Una Ay mira Pensaba que me iba a dar Tiempo a matarla No hace ninguna Maravilla De De Sinergia A ver Sabía Sabía que Se se iba a Converter En Y este Te impinta que también No por si Ah no Pues mira Vale Joder Macho Que cabrón Vale A ver No por si ¿Por qué ser una Qué pesados son estos, eh Qué ruido más desagradable hacen ¿Queda uno? Ah, esto A ver qué hay aquí Bueno No está mal Me viene bien por esto Por la sala esta El cerebro de Bob Vamos a sufrir con él, eh Pero, mira Prefiero tenerlo Que no tenerlo Es triste pero es así Prefiero tenerlo que no tenerlo Me va a reventar, por ejemplo, aquí ahora Igual me hace daño, pero ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Si eso es así Cosas de Bob Vale Otra sala grande Vamos a ver Que tenemos por aquí Bombicas Y la sala esta Tenemos aquí al Super Bueno No ha caído No ha caído Ha caído bastante rápido, ¿no? Vamos a seguir por aquí Y a ponerles el corazoncito Hostia No sé Hemos O sea, no sé Hemos hecho más enanos O me lo parece a mí O igual es porque la sala es más grande No sé No sé Es muy extraño Pildorita Lemon Party Me la quedo ¿Ves? El cerebro de Bob Haciendo de las suyas Pero Bueno Lo queremos igual, ¿no? Aunque nos dañe Tiene cosas buenas Esto me lo había dejado Y Vamos a subir por aquí Esto pues está muy bien Hellzap Rango Telepil Tearsap Y esto es Hellzap, ¿no? Hellzap Y esto es Telepil Lemon Party Me quedo con Lemon Party Epa Corazón lo compro Y Me va a dar un corazón de alma Cada vez que limpie Pero se carga muy muy lento Así que lo que voy a hacer es Coger Y comprar esto Finger Magic Fingers Lo siento, pero Ya sé que Igual es mala decisión Porque no tengo mucho dinero Pero Es que lo que tenía No sé No 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 me motivaba demasiado Vale Vamos a seguir por el otro lado Porque nos hemos dejado Todo Y que ya tenemos Las dos salas Pero nos hemos dejado Igual hay algo interesante Nunca se sabe Hay que ir Agotar las posibilidades De que haya algo Vale Mira, había un corazón Que con eso ya tenemos completo El tema Pues mira Pues vámonos Ahora sé que no hay nada más Y no estoy contento Con Magic Fingers Lo tengo porque Mira Porque Hay que tener algo Pero si Encontramos alguna cosita más Mira, voy a coger este dinero Sobre todo porque Sí ¿Por qué lo pongo ahí? Si pudiéndolo poner ahí en medio Vale Esto mejor Cogerlo Por si acaso ¿Sabes? Porque Magic Fingers Ya que lo tenemos Lo vamos a usar Guerra En principio Nos va a dar Un poco de guerra Un poco de idem El cerebro de Bob Parece que está Un poco de vacaciones Todavía No se ha enterado De que nos hemos Nos estamos enfrentando A guerra Venga Vale El segundo nivel De las vendas Estas Con lo que Ya dispara Y aquí vamos a Ponernos Serios ¿No? Con esto A ver si hay algo Chulo Dos píldoras Una es Demon Party De nuevo Y otra es Telepils Otra que es Bombatrol Como siempre Aquí jodiendo Y Hostia Este lo cojo Tío Ahora sí que lo cojo Ahora sí que lo cojo Porque eso significa Tenemos un montón De corazones Sí Pero Tenemos tantos Corazones Que cuando nos Haga falta Tres O sea Cada vez que ejecutemos La guerra Nos van a dar Tres más Tres corazones más O sea Eso es una pasada De corazones En potencia Son nueve corazones Que se pueden convertir En veintisiete corazones No podemos No cogerlo ¿Y aquí qué hay? Pues dinerito Que Ya no me hace tanta falta Telepil Que no Que prefiero Lemon Party Y El dos de De Bueno Doblamos las llaves Pues venga Me quedo con Lemon Party Y voy a enterrar aquí Sí Pues lo siento mucho Pero Así es Vale Es una lástima Pero Bueno Es lo que hay Me gustaría Poder hacer más Más daño Por eso Si pudiera hacerlo Más daño Estaría bien O sea que Vamos a A ver si ahora Que bueno Se ha enamorado La La manita A ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí Aquí Es interesante Pero no Hemos de Dar las gracias A que Bob No haya Estallado En nuestras Narices Y Cojonudo Las Booth in tears Esto Me gusta más Me gusta bastante Me gusta bastante Esto Es un Bien chulo Empezamos a tener Cosas chulas Eso de ahí Es más Lemon Party O sea que No nos interesa Y Ítem Interesante Que es El mapa Para poder Saber dónde Están Los temas Y me lo llevo De hecho Ya nos dice De dónde Hay que ir Aquí Si es Si fuera El caso Regresaremos Espera un momento Qué grande ¿No? Los matamos De rebote Vale No vamos Mal De daño Yo creo que Podemos hacer Cosas En este run No garantizo Que vayamos A Joder Hijo de puta Cómo venía traición Por detrás Voy a coger El corazón Este Porque no quiero ir Quiero ir No sé Por la sensación De no ir desnudo Tenemos ahí Otra vida Aunque tenía que haberla Cogido al final Eso también te lo digo Eso siempre lo digo Y nunca lo hago Esto Podría haber Estado conectado Con la tienda de abajo Qué curioso Y no lo ha estado Joder Cómo Cómo eran Los rebotes Joder Me caches El lunar Qué poco Me gustan Estos tíos No puedo evitar Y aquí pasa un miedo Pasa un miedo Terrible Me van a dar Por todos los lados A ver Qué hay aquí Vamos a intentar Por si saliera un trinquete Mira Pues me voy a quedar Con cáncer Creo Aquí qué hay Bueno Vamos a doblarlas Aunque yo creo Que no nos hace falta Pero Para dejarla ahí Muerta de risa Prefiero cogerla Y usarla Vamos Venga Va Que tú puedes Bueno Voy a cogerlo Y eso ya no Cojo Cojo esto de aquí Y vamos a enfrentarnos Contra La madre Venga No 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 hacemos Poco daño Está bastante bien Está bastante bien Nos han quitado Un poquito Pero bueno Cojo esto Que es El Wealth of Wealth of Aswers Que No sé qué hace Prefiero quedarme con eso Que sé Que es bueno Y Pues Vámonos Vámonos Ya Recuerdo que Tenemos el mapa No tenemos la brújula Bueno Pues de qué sirve el mapa Si nos vienen con estas cositas Con estos regalitos Madre que los trajo Ya les vale ¿No? Ya les vale Encima Encima Empezamos bien Porque Vamos a A A la ruta Que Que no es la buena O sea que Toca Tierra Madre mía Madre mía En fin Espero no necesitar Corazones Venga Va Bob Que tú puedes Encima esto Encima Encima trolleando Joder Vaya gente Tío Ay Mierda Vale Voy a probar por aquí Joder Cómo rebotan Tío Voy a ver Es que estoy Estoy perdidísima Y no sé por dónde ir No sé por dónde ir Te juro que no sé por dónde ir En fin Bueno Detendo Camino de Camino sin salida Pues vamos a volver Por aquí Y en este caso Nos vamos Ah vale Tenemos Esta es la sala De mierda Cago en Bob De los cojones Menos mal que tenemos Corazones por ahí Amansalva Ahora recuperaremos Alguno En fin He oído Esto es lo que he oído Pues vaya Tampoco era para A ver ¿Y aquí qué hay? A ver Es que ni idea De dónde puede ser Ahora estoy Perdido Perdido O no Lo siguiente A ver Estos Que no paran De De pegarse Aquí ¿No estás? ¿Dónde estás Amigo? Ostras Tío No se le ve Joder ¿Dónde está Tío? Te juro Te juro Que no lo veo Te juro que no lo veo Joder Macho Anda que para matarlo Y aquí hay otra sala Pues dónde es Pues dónde es ¿Por dónde hay que ir? Si no era por ahí No era por allí Aquí Vengo de ahí O sea que tengo que ir Por aquí abajo Entiendo Joder Cojo Corazón Corazón que cojo De estos Corazón que pierdo En fin Bueno Por aquí es Por dónde he venido A ver Por aquí Por aquí tampoco A ver Por aquí arriba A ver Por aquí arriba Quizás Sí Por aquí arriba Es Por aquí arriba Bueno Pues vamos a coger Ese corazón Que hemos dejado aquí Y vamos a ver Qué tenemos A ver Qué tenemos Mr. Fred Con Lemon Party He gastado Me ha entrado El pavor El horror Y he gastado Un par de Patitas De gapia En fin Ha sido El 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 temor El temor De morir Directamente Porque es que No sabía No sabía Qué estaba haciendo No No tenía que haberlo hecho Vaya Esto es mi consejo No lo hagáis Si estáis En una posición igual Lo que pasa es que yo Me he equivocado Me he equivocado Vamos a decirlo claramente Me he equivocado De 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 botón Y luego ya Nadie me ha salvado ya Me he puesto ahí a Vale A ver Ya estamos otra vez De lío ¿No? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es que tenemos que ir? Por aquí no es Eso está claro Vamos a ver Por arriba Buah Hemos Vivido Depestado Vamos a seguir por arriba No sé Me lo dice Un Algo me lo dice Y tenía razón Porque aquí es Sí señor Vale Pues vámonos Vámonos Vamos a ver Tenemos suerte Vamos a ver Bueno Pues tenemos suerte No ha hecho falta Ni siquiera Hacer nada De gapis Ni mandangas Pues vamos a seguir ¿No? A matar Aquí A ver si podemos matar Así al amigo A nuestro amigo ¿Dónde está? ¿Dónde podemos ser? Podemos creer que está Yo creo que estaría Hacia la izquierda ¿No? Sería muy raro Que lo tuviéramos Justo a la derecha Yo creo que aquí Simplemente La bolita Nos Vale Vamos a seguir Porque Está claro Que aquí no es Puto cerebro De los cojones Menos mal De la regeneración Puto cerebro Otra vez De los cojones Nos 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 han estado A punto de matar Ahora otra vez Ya no nos ha salvado Ni más ni menos Que infamy Joder A ver si nos regeneramos Otra vez El 50% De descuento A ver ¿Qué hay aquí? Buah Pues nada Nada bueno A ver Joder Tío ¿Qué hay aquí? Ostras Macho Madre mía Mira Pues tenía más razón Era aquí Lo que pasa es que Yo pensaba que estaba más abajo Joder Joder Con el cerebro De off Eh Bueno Pues Vamos a ver Voy a gastar Un par Y vamos para allá Vamos para allá Bla 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 Dejamos bomba Sí Muy bien Perfecto Tenemos ya Dos amigos Mierda 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 Cerebro de Bob Macho Es la hostia Me cago en la leche Podrías actuar ¿No? Cerebro de Bob Y ahora ya Sí que ya Mierda Venga 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 Voy a usar Dos veces que haga falta Aquí la garra De Gapi Vale Pues Aquí lo tenemos Y por fin Hemos desbloqueado Pues Lo que es el negativo Pues muy bien Estoy muy contento Ya tenemos el negativo Aquí tenemos ya La foto entera Y a partir del próximo run Ya voy a empezar a ir A pasar Bueno Iré primero por la catedral Que es el primer sitio Donde hemos ido Y pasaremos por la catedral Y iremos a A la siguiente fase ¿No? A la siguiente nivel Bueno pues espero que os haya gustado Completado La fotografía entera Polaroid Y negativo Y bueno Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!